Marianito, hace tiempo que no me llevas al club. ¿Cuándo vamos a ir? Uno de estos días. ¿Mañana? No, mañana no puedo. Tengo una reunión con el señor Pablo Guerra. ¡Ay, chutea, señor Guerra, mi amor! Yo quiero ir al club a jugar tenis. Voy a pegar mi raqueta para enseñarte lo que aprendí. ¡Ay, claro, claro! ¡Qué bueno! Viejo, ¿vamos a ir al club? Hace mucho tiempo que no vamos por allá. Yo, señor Penn Davis, prefiere que no vayamos con él. ¿Por qué dices eso, Gilberto? Porque es precisamente en ese club donde se encuentra con su amante. Gilberto, ¿cómo te atreves a insultar de esa forma, Marianito? Dime si es verdad o no que te ves a escondidas con tu amante. ¿Y sigues con eso, Correos? El señor Penn Davis es un caballero, un Jenkelman. Él sería incapaz de hacer algo así a Tere. No creo que el pitcher me esté mintiendo. Ah, claro, el Pipo. El Pipo hizo esa calumnia y tú le crees, ¿no? En este momento voy por mi escoba y acabo con ese narizón de una vez por todas. Doña Nelly, no, no, no haga eso. Supongo que tarde o temprano se iban a enterar que... que estuve jugando tenis con Francesca. ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves el feo momento que le estás haciendo pasar? ¿Qué cosa? Pero, solo jugué al tenis con Francesca, señora. De ella que sea su amante es un poco irrisorio, ¿no? Aquí nadie se está riendo, señor. Pero, Marianito, la Francesca es tu ex y... Pero fueron dos partidos de tenis nada más. ¿Dos? Sí, lo dice en un tonito, como para minimizar el agravio. ¿Pero de qué agravio me está hablando, don Gilberto? ¡Granito! Acá tengo mi raqueta. Mira, mira, mira. Aprendí a que uno se tiene que batería en esta posición y... Ay, perdón. Ay, ¿qué pasa? Ya lo rompí, pero era solo un adorno. Para lo que importe el adorno. ¿Entonces por qué están con esas caras? Ya, ¿por qué están con esas caras? Ay, baby. Es algo tan doloroso. Don Gilberto no tiene por qué echar leña al fuego, ¿eh? Yo le explico. ¡Usted se calla! ¡Papá! ¡No le hables hacia mi novio, mamá, di algo! No puedo. El dolor de cabeza me lo impide. ¿Eh? ¡No le hables hacia mi novio, mamá, di algo! ¡No le hables hacia mi novio!